Hola amigos, soy Yavadez. Bienvenidos a la segunda parte de esta pequeña serie de vídeos en la cual estoy poniendo a punto mi ordenador y haciendo un poco de mantenimiento. En el episodio anterior, por si no lo visteis os dejo esta tarjeta en pantalla, lo que hice es abrir mi ordenador, limpiar todo el polvo y dejarlo como nuevo. En este vídeo lo que voy a hacer es formatear mi disco duro e instalar Windows de cero. Ahora mismo tengo Windows 7 y un Linux Mint en arranque dual. Lo que voy a hacer es, como os digo, borrar todo, deshacerme de todo, instalar Windows 7, actualizar la Windows 10 y después instalaremos a su lado un Linux Ubuntu en un vídeo posterior. Así que, sin más dilación, comencemos. De acuerdo amigos, antes de empezar solo vamos a necesitar unas pocas cosas. La primera es una copia de seguridad de nuestros archivos, ya sean vídeos, imágenes, programas, juegos, lo que sea que tengáis y que consideréis valioso, es mejor que lo guardéis. De hecho, no es que sea mejor, es que es imprescindible, porque vamos a formatear el disco duro y lo que va a pasar es que se va a perder toda la información que hay dentro. Con lo cual, estáis avisados. Cualquier cosa que necesitéis guardarla. Yo la voy a guardar en este disco duro externo de 1TB, pero podéis usar un pendrive si es suficiente. Podéis usar servicios en la nube como Google Drive o Dropbox y similares. De acuerdo. La segunda cosa que vamos a necesitar es una versión de Windows para instalar. Yo tengo aquí mi disco original de Windows 7 64-bit, pero en ordenadores más modernos, donde no hay lector de Windows, puede ser que tengáis un flash USB para instalarlo o puede ser que Windows esté directamente grabado en el disco duro previamente. De cualquier manera, eso ya es cosa vuestra, porque vosotros sabéis mejor que nadie cómo funciona vuestro ordenador. Y la última cosa que necesitaremos, que depende del caso, son drivers, que son esos pequeños programas que hacen que funcione el hardware. Por ejemplo, yo solo necesito este, que es para la placa base, porque luego la tarjeta gráfica se descarga desde Internet. En realidad, hoy en día, casi cualquier driver se puede descargar desde Internet, pero aún así es más cómodo tenerlo por aquí. Y una última advertencia, antes de formatear todo esto, lo primero, acordaros de guardar un antivirus en vuestro backup para poder instalarlo luego antes de conectaros a Internet, por lo que pueda pasar. Y la segunda cosa, como os dije en el vídeo anterior, si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo, si no estáis seguro, dejadlo estar, porque vais a dejar vuestro ordenador inutilizable. No es grave, es decir, no está roto, se puede reiniciar en cualquier momento, pero si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo, lo tendréis que llevar a una tienda de informática para que acaben el trabajo por vosotros. Dicho esto, vamos a comenzar. Bien, ¿qué ha pasado? He reiniciado mi ordenador, o si estaba apagado hay que encenderlo, y mientras se enciende, siempre debéis estar atentos a la pantalla de arranque. Normalmente al principio aparece una pantalla que se suele llamar BIOS o UEFI, según la tecnología que tengáis, y veréis que pone, normalmente pulsa X botón, donde X puede ser F2, F10, F12, botón de suprimir, tabulador, diferentes, depende de la placa base. Pero normalmente pondrá pulsa X botón para entrar en la configuración, o para decir el orden de arranque. Bien, básicamente lo que estáis viendo es el menú de la placa base, el menú de la BIOS. De acuerdo, en concreto lo que necesitamos es saber cómo arrancar nuestro sistema operativo cuando queramos instalarlo. Para ello, como veis, aquí pone boot menu, que es el menú de arranque. De acuerdo, entramos, y como veis esto, nos dice el orden en el que se intenta arrancar, digamos, el orden de arranque en el que se intentan instalar los sistemas operativos. Con lo cual, en primer lugar, está elegido mi disco duro, en segundo lugar, uno de los lectores de DVD, y en tercer lugar, el otro lector de DVD. Se pueden elegir también otras opciones, por ejemplo, podéis elegir una ranura USB o tal vez un arranque por red para usuarios más avanzados. De acuerdo, pero la cuestión es que, en mi caso, como siempre he hecho, usaré mi lector de DVD, ya que, además, recordad, mi Windows está en un DVD. Así que, obviamente, lo arrancaré de esta manera. Pero, en cada caso es diferente, así que elegid la opción que mejor se ajuste. De acuerdo. Y bien, una vez configurado el orden de arranque, he puesto el disco de Windows, y he reiniciado mi ordenador. Y ahora, veréis que pone pulsa cualquier tecla, pulsa cualquier tecla, para arrancar desde el CODVD, y de esta forma, nos saltamos el arranque común del sistema. Y como veis, ahora pone que Windows está cargando archivos. Esto puede llevar un rato, así que voy a esperar a que acabe este proceso, y os explico la siguiente parte. Bien, ya están cargados todos los archivos necesarios, y ahora lo que voy a hacer es ir pasando. Esto es realmente muy sencillo, solo hay que seguir los pasos que te van diciendo, y, básicamente, no hay mucho misterio. El único punto en el que hay que prestar un poco más de atención, es que, ahora, en algún momento de la instalación, Windows me preguntará dónde quiero instalar el sistema operativo y demás. Y para ello, tengo que elegir que quiero formatear mi disco duro y crear nuevas particiones. Así que, vamos a acertar estas tonterías. Bien, y lo que quiero es la personalizada, ¿de acuerdo? Porque no quiero conservar mis archivos ni nada. Y como veis, aquí están todos los discos duros. Esto incluye el Windows antiguo, los archivos de Linux y todo lo demás. Así que, lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a eliminar todas las particiones, ¿de acuerdo? Todas, todas, todas. Adiós, adiós, adiós. Así, ¿de acuerdo? Bien, ahí lo tenéis. Hemos formateado el disco duro entero. Se ha quedado vacío. Es medio tera, o sea, 500 gigas. Con lo cual, vamos a hacer un nuevo. El tamaño que quiero va a ser aproximadamente unos 235 gigas. Que es la mitad, porque a veces uso Linux y a veces uso Windows y demás. ¿De acuerdo? Así que, así está bien. Le damos a aplicar. Bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Sí. Windows va a crear particiones, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Bien. Como veis, Windows ha creado esta reserva de 100 megas para su sistema. Y esto es donde lo quiero instalar. Así que, elijo el disco cero, partición dos, ¿de acuerdo? Y dejo este espacio sin asignar para más adelante, para usarlo con Linux. Con lo cual, le voy a dar a siguiente. Y, básicamente, esto es. Ahora Windows se va a instalar. Esto llevará un rato. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 20, 30, puede ser más de una hora. O sea, depende de vuestro disco duro. Si tenéis un SSD, será muy rápido. Y si estáis como yo, con algo mediocre, aunque un procesador más o menos competente, os llevará unos 40 minutos. Así que, lo dejo hasta la hora. Y os veo cuando el sistema se haya instalado. Bien, amigos, ya está. Windows se ha instalado. Entre medias no os lo he mostrado, pero, básicamente, tenía que escribir mi nombre de usuario, si quería una contraseña, la clave de Windows, porque lo tengo original y tengo mi pegatina con mi clave, para que se active la zona horaria y la configuración de las actualizaciones, la cual he dejado en automática, porque quiero que se actualice a Windows 10 eventualmente. Bien, mi próximo consejo es que, si vais a hacer lo mismo que yo, si vais a ir desde Windows más antiguo hasta el 10, lo mejor es que no instaléis nada, excepto lo mínimamente necesario, como, por ejemplo, algunos drivers. Pero no os preocupéis en instalar todos vuestros programas, porque es mejor que primero esperéis a estar en Windows 10, y así se instalarán con la configuración correcta para Windows 10. De lo contrario, si os instaláis en el 7 y algo sale mal, tendréis que volver a instalar todo otra vez en el Windows 10. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es activar el Windows Update, y dejar simplemente que Windows haga todas esas descargas durante horas y horas, hasta que pueda llegar a ser Windows 10 finalmente. Con lo cual, amigos, aquí doy por acabado este vídeo, porque lo que queda por instalar no es muy emocionante, pero recordad uniros a mí en el próximo vídeo, donde os enseñaré cómo instalar un Linux Ubuntu junto a mi Windows. Gracias, amigos. Suscribiros si os ha gustado, dadle a me gusta, recordad que podéis ir a Patreon para dejarme una pequeña propina por el trabajo del canal, y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!